El Big Bang Durante los últimos días del siglo XX, los científicos revisaron los problemas del Big Bang. Aunque la teoría era ampliamente aceptada, una de las mayores pegas era que la temperatura en el espacio sideral era extrañamente uniforme. Los físicos no esperaban que el universo tuviese la misma temperatura en cualquier parte que mirasen. El universo es demasiado extenso para que un extremo tenga la misma temperatura que otro, pero la tiene. Es lo mismo que ocurre cuando tienes una bañera llena de agua fría y viertes un poco de agua caliente en un extremo. Tardará un rato en que toda el agua de la bañera se temple, porque las moléculas calientes tardan un poco en extenderse y alcanzar una distribución homogénea. El universo no parece lo bastante antiguo como para que su temperatura se haya igualado ya. El Big Bang no podía explicar por qué en puntos tan lejanos hay la misma temperatura. A principios de los 80, Alan Goode formuló la idea de que tal vez el universo procedía de un volumen diminuto. Tan diminuto que dentro de ese volumen, en el pasado, hubo tiempo suficiente para que esos puntos distintos se comunicasen e igualasen su temperatura. Justo después de ese momento, Goode sostenía que el universo se había expandido a más velocidad incluso que la luz. La teoría de la inflación habla de lo que impulsó la expansión del Big Bang. Goode la bautizó como teoría de la inflación. En los primeros momentos de la creación, por ejemplo, los científicos creen que las cuatro fuerzas de la naturaleza, entre ellas la gravedad y el electromagnetismo, estaban unidas y formaban una superfuerza. Durante el Big Bang, esa superfuerza se dividió en las cuatro fuerzas conocidas. Pero antes de dividirse, cuando el universo era increíblemente pequeño, las leyes físicas de Einstein, incluida la que dice que nada se desplaza más rápido que la luz, todavía no se aplicaban. Tal vez en ese momento ocurrió algo que hizo que el universo se expandiera más rápido que la luz. Tan rápido que conservó la uniformidad que tenía cuando el universo aún era pequeño. No sabemos exactamente cuándo ocurrió la inflación. Lo más probable es que sucediese cuando la gravedad se había extendido de las otras fuerzas, pero en un momento en que las otras tres fuerzas aún estaban muy unidas. Esta hiperexpansión, si ocurrió, conservaría una cierta uniformidad de temperatura. El 3 de junio de 2001, la NASA lanzó un satélite con capacidad para despejar las dudas, para hallar la verdad sobre la teoría de la inflación de Guth. La sonda Wilkinson de anisotropía de microondas, o misión WMAP, proyectaba fotografiar el calor fósil remanente del Big Bang que Penzias y Wilson habían hallado. En otras palabras, la NASA quería una foto de la infancia del universo, para compararla después con el aspecto del universo de hoy. En febrero de 2003, los científicos recibieron las primeras imágenes que el satélite tomó del universo en su infancia, cuando tenía sólo 380.000 años. La claridad de los datos dejó atónitos a los científicos. La reacción de los científicos al ver aquello fue decir, caramba. Era tal y como se había especulado tiempo antes. Era probable que la inflación hubiese ocurrido. A un lego en la materia, la imagen del satélite le parecerá un huevo de tordo moteado. Pero, para los científicos, esto era la piedra roseta estelar. Estas formas representan las semillas que después crearon las amplias extensiones de estrellas y galaxias de hoy. Además de apoyar con contundencia la teoría de la inflación de Guth, los datos también aportaron pistas concretas sobre la edad, composición, forma y evolución del universo. Hasta hace unos cuantos años, la cosmología era muy distinta a otras ciencias. Simplemente porque había más teorías circulando que datos. Y hasta que esos satélites midieron lo que sucedía poco después del Big Bang con tanta precisión, no se pudo distinguir entre un modelo cosmológico y otro. Entonces se pudieron obtener datos numéricos sobre la extensión del universo, la edad del universo, el ritmo de expansión del universo y el contenido del universo. Antes de disponer de esas mediciones, era imposible hacerlo. Antes era todo una amalgama de mitología e ideas ingeniosas. Gracias a los modernos instrumentos como el satélite WMAP, los físicos ahora tienen un esquema sobre lo ocurrido justo después del Big Bang. Menos de una milmillonésima de segundo tras el Big Bang, se formó una burbuja mucho menor que una fracción de un átomo. Esto es el universo. Es increíblemente pequeño y está enormemente caliente. Dentro de esa burbuja, las cuatro fuerzas conocidas de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, más la fuerza nuclear fuerte y la débil, están amalgamadas en una superfuerza. De pronto, la gravedad se separa de la superfuerza cuando el universo se expande. A medida que el universo se expande, se enfría, lo cual libera un estallido de energía, disparando la imperinflación del universo formulada por Alan Goode. Esta inflación atrapa la uniformidad del universo captada por el satélite WMAP. El universo aún tiene menos de un segundo de vida cuando la superfuerza se divide en las distintas fuerzas de la naturaleza. Poco más de tres minutos después del Big Bang, la temperatura del universo ha descendido a sólo 555.555.537 grados centígrados, lo bastante frío para que se forme un núcleo atómico. Se forma el hidrógeno. Algunos átomos de hidrógeno se funden para formar helio, tal como proponían Gamow y Alpher. 380.000 años después, la luz viaja a través de la oscuridad. El estallido de radiación que Penzias y Wilson hallaron ocurre ahora. Mil millones de años después del Big Bang, las estrellas toman forma, produciendo los elementos más pesados, como el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, como Hoyle predijo. Pasados unos 9.000 millones de años, la materia y la gravedad se unen para formar una estrella perfectamente típica. La presión crea calor en su núcleo. Ese calor dispara una fusión termonuclear. Y nace una estrella. El flujo estelar despeja los gases residuales. Queda un disco circunestelar de polvo. Y con el tiempo, se incorpora a un séquito de planetas y lunas. Uno de esos cúmulos de polvo estelar, tras ser bombardeado durante eones por fragmentos residuales sonoros, adquiere suficiente temperatura para permitir que se forme agua en la atmósfera. El agua líquida se reúne en la superficie del planeta. Bajo el agua, unas misteriosas reacciones químicas acaban originando la vida. 13.700 millones de años después del Big Bang, nuestro universo ahora tiene 156.000 millones de años luz de diámetro. El cielo está lleno de estrellas. Nuestro sistema solar tiene ocho planetas más o menos. El tercer planeta está casi cubierto de formas de vida basadas en el carbono. Algunas empiezan a comprender lo pequeñas que son respecto al gran orden del universo. Si no entienden este proceso, no importa. Es la culminación de millones de cerebros humanos luchando durante miles de años por saber cómo empezó el universo y qué lugar ocupa el hombre en él. Es suficiente para abrumar a cualquier cerebro humano. Si me tomo en serio la idea de que mi cerebro ha evolucionado para poder lanzar piedras, coger plátanos y demás, es extraordinario que los humanos hayan podido saber tanto sobre la física, tantos datos sobre las cosas que no eran primordiales para nuestros antepasados. Sí, creo que es asombroso lo bien que los humanos hemos logrado avanzar en ese aspecto, sin volvernos completamente locos durante el proceso. He aquí nuestra exposición de la historia. Sobre nuestro mundo, nuestro sistema solar, nuestro universo y cómo empezó todo. Esto es lo que creemos que sabemos. Pero el trabajo sigue en marcha. El guión se sigue escribiendo. Veamos cómo termina. La ciudad de Nueva York. Un precioso pero corriente día de otoño. Como los miles que ha habido y los miles que habrá, hasta que no haya más días de otoño. Imaginen por un momento que viajamos al futuro, a miles de millones de años. Después del fin de la raza humana y de todas las criaturas vivientes de la Tierra. Imaginen que estamos en el futuro a 5.000 millones de años. El sol se está quedando sin el combustible nuclear que le da energía. A medida que se enfría, se expande y se enrojece, acercándose más y más a la Tierra. Se traga a Mercurio y a Venus. El agua de la Tierra se evapora y la Tierra se funde de nuevo. Cuando el combustible se agota, el núcleo del sol acaba contrayéndose, mientras pasa de ser un gigante rojo a una enana blanca. Las capas externas del sol en expansión, llamadas nebulosa planetaria, se dispersan por el espacio en forma de tenues velos de gas brillante. Los planetas que sobreviven a este proceso, los más distantes, como Saturno y Neptuno, se ven totalmente transformados por él. La nebulosa planetaria barre sus atmósferas gaseosas, dejando atrás pequeños núcleos rocosos y metálicos. Los planetas distantes, no sostenidos ya por la disminuida gravedad del sol, se dispersan por la inmensidad del espacio. Miles de millones de años después, todo el calor restante del sol se ha agotado. Y su pequeña y oscura superficie está a la misma temperatura helada que el resto del espacio. El sol ahora es una enana negra. Ahora, miles de millones de años después, impulsado por una misteriosa energía oscura descubierta hace poco, el universo se expande cada vez más veloz, extendiéndose por todas partes. A gran escala y a escala nuclear, la expansión vence a la gravedad y se destruye todo. No sólo las galaxias, los sistemas solares y las estrellas, sino incluso los átomos. Finalmente, la propia materia se discrega. Esto es el Big R.I.P., el gran descanse en paz para nuestro universo. El legado de la energía oscura, esa sustancia que aún desconocemos. Tiempo fueron los núcleos de las estrellas masivas que expulsaron sus vísceras químicamente ricas a la galaxia, enriqueciendo las inmaculadas nubes de gas con la química de la vida. Y que, por tanto, todos estamos ligados unos a otros biológicamente, a la Tierra químicamente, y al resto del universo atómicamente, es algo estupendo. Me hace sonreír. Y después de todo eso me siento importante. No porque seamos mejores que el universo, sino por ser parte de él. Estamos en el universo y el universo está en nosotros. No somos el centro del universo, pero estamos en él y es parte de nosotros, e intentamos comprenderlo. Sabemos muchas cosas, pero aún hay mucho que desconocemos. Seguimos luchando mientras nuestro pequeño planeta va surcando el espacio alrededor del Sol, por la galaxia, por el universo. No se olviden de mirar al cielo. Hay mucho que ver y mucho que aprender. ¿Dónde empezamos? Por el universo. CC por Antarctica Films Argentina